¡Aplausos para Peewee y Ruin Salinas! ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Yo a mí que tú habías tuiteado de que hoy día era justamente el estreno mundial. Y dices bien, porque cuando estuviste en Premio Juventud no era la misma orquestación, no es la misma presentación del tema que tú vas a presentar hoy día. Así es. Bueno, la canción se llama Live Your Life y pues me la he pasado el año entero trabajando con diferentes escritores, productores, tratando de buscar esa combinación de ritmos perfectos para llegarle no solamente a un público juvenil, sino a un público más maduro, ya que pues no tengo 15 años ya, ¿no? Muy bien. Vamos entonces de inmediato con este aplauso, ¡Live Your Life! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!